¡Hey! ¡Mernaca! ¡Laburando! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Llevamos ya unos días de cuarentena obligatoria, al menos acá en Argentina, y aún me sorprende la cantidad de gente que no la cumple o a la cual simplemente no le interesa. Y encontré una historia que nos explica por qué es tan importante cumplir con la cuarentena. Año 1918. Todo el mundo estaba pendiente de la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo estaba surgiendo una gripe que iba a convertirse en la pandemia más devastadora de la historia. La mal llamada gripe española. Y acá abro un paréntesis. Digo mal llamada porque no se sabe hasta el día de hoy dónde surgió esta gripe. Algunos dicen que en Francia, otros dicen que en Estados Unidos, pero lo cierto es que en un momento llegó a España y como España era neutral en la guerra, sus diarios no estaban censurados y no tuvieron ningún problema en informar sobre esta enfermedad. Y ser el único país en hablar sobre el tema hizo que todo el mundo la conozca como la gripe española. Y antes de seguir con la historia, me parece importante aclarar que hasta la Organización Mundial de la Salud emitió hace ya algunos años un comunicado sobre cómo llamar a las enfermedades. Y textualmente recomiendan omitir cualquier nombre que haga referencia a un animal, a una ubicación geográfica o a una persona. ¿Por qué? Bueno, porque si se hace referencia, por ejemplo, a una ubicación geográfica, lo único que genera es racismo. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a Donald Trump que no para de llamarle virus chino al COVID-19. O coronavirus, como quieras decirle. Volviendo a nuestra historia, esta gripe de 1918 tenía tasas de mortalidad altísimas. Alcanza con decir que la cifra total de muertos oscila entre los 20 y 50 millones. Y si bien atacaba un poco en mayor medida a los más jóvenes, al contrario de lo que vemos hoy, no discriminaba a ninguna persona por su edad. Todos se podían morir por esta gripe. En otoño de 1918, Estados Unidos estaba recibiendo una segunda oleada de esta gripe y estaba siendo fuertemente atacada puntualmente toda la costa estadounidense por soldados que venían de Europa, que volvían a casa después de la guerra y traían con ellos esta enfermedad. Rápidamente esta gripe comenzó a propagarse desde Boston a Nueva York y Filadelfia, por ejemplo. Y comenzaba a irse cada vez más al oeste. De más está decir que no había ninguna vacuna y el gobierno no sabía muy bien qué hacer. La gripe empezó a propagarse por las instalaciones militares de Filadelfia. Y el director de salud pública del lugar, Wilmer Kruzen, le decía a la gente que lo que tenían los soldados era una gripe más, nada más, una gripe estacional que ya iba a pasar y que no era nada grave. Pero a los pocos días los civiles empezaron a contagiarse de estos soldados, pero Wilmer seguía manteniendo su teoría de que era simplemente solo una gripe. Y le recomendaba a la gente que se mantenga caliente para evitar enfermarse con los pies secos y con el estómago abierto. De más está decir que los casos solamente empezaron a dispararse y todo el mundo se estaba enfermando. Y como si fuera poco, el 28 de septiembre se iba a hacer una especie de desfile multitudinario para financiar la Primera Guerra Mundial. Recordemos que aún faltaban algunos meses para que la guerra finalice. Este desfile se iba a hacer en los distintos estados y en Filadelfia, por ponerlo de ejemplo, se realizó. Fue un montón de gente y era un foco de contagio tremendo. Estaba todo el mundo cerca, todo el mundo se hablaba, todo el mundo se contagiaba de esta gripe. Y es más, no es que la gente no sabía sobre esto. Llegaban noticias sobre la gripe. La gente sabía que era algo un poco grave, pero como era gripe española, era un problema de Europa. A ellos nunca les iba a tocar. Días después del desfile, los hospitales de Filadelfia estaban colapsados. Todos los centros estaban llenos de infectados y la cifra de personas muertas para cuando terminó la semana era de 3.000. Pero había un estado que hizo absolutamente todo lo contrario. St. Louis, o San Luis, para los amigos. Por supuesto que también había infectados, como en todo el país, pero muchísimos menos en comparación a otros lugares. Y todo gracias a este hombre que están viendo en pantalla, llamado Max Starkloff. Max había publicado un artículo en un diario donde hablaba sobre la importancia de evitar multitudes para evitar contagiarse, y donde proponía una posible cuarentena. Todo el sector público lo puteó, le decían que estaba loco, que era un exagerado y que eso era imposible de hacer. Tengamos en cuenta que estamos en 1918, las ciudades estaban avanzando muy rápido, hubo muchos avances en esos últimos años en cuanto a educación, transporte, tecnología. Frenar todo era un retroceso. Max fue a hablar con el alcalde y le dijo que la enfermedad estaba fuera de control, que se estaba propagando súper rápido y que era muy grave. Que si seguían sin hacer nada, todos iban a terminar muertos. Corta. Y le propuso su plan que era bastante simple y concreto. Cerrar la ciudad, que todo cierre por completo. Bares, restaurantes, teatros, cines, escuelas, todo, que no se hagan reuniones, al menos que sean súper importantes. Nada. Cerrar por completo toda, toda, toda San Luis. Mismas medidas que estamos viendo hoy en día, no hay mucho que explicar. En paralelo se iba a crear un departamento de información para que la gente no deje de enterarse de las cosas que estaban pasando, y todos los enfermos iban a ser atendidos en sus propias casas gracias a una especie de red de enfermeras voluntarias que se había generado. Y de más está decir que ese desfile para financiar a la Primera Guerra Mundial iba a estar completamente cancelado en ese lugar. Con toda esa propuesta y a pesar de toda la contra del sector público, el alcalde le dio el ok. Y así lo hicieron. Al principio, por supuesto, que el número de casos fue aumentando. Era algo completamente lógico. Hay una polilla que me está por ver loco. Al principio había nuevos casos de infectados. Por supuesto que sí, era algo completamente lógico. Pero con el correr de los días, el número de enfermos era mucho menor. Y los que aparecían infectados aparecían de manera gradual. No explotaba todo el sistema como había pasado, por ejemplo, en Filadelfia, donde de un día al otro tenías 2.000 enfermos más. Entonces, al ser menor el número de enfermos y al aparecer de esa manera gradual, todos podían ser atendidos y el sistema sanitario daba abasto. Y el resultado saltó a la vista. Según un estudio del 2007, la tasa de mortalidad en ese lugar fue de tan solo un octavo de la tasa de mortalidad en Filadelfia. Esta historia es un ejemplo más de lo importante que es la cuarentena para combatir una pandemia. Hoy más que nunca es súper importante que te quedes en tu casa. Ir cada dos días a lo de un amigo, que tus amigos vayan a tu casa a pasar la cuarentena cada tanto, no sirve. Que salgas y te vayas a lo de tu pareja tampoco sirve. Cada vez que pones un pie fuera de tu casa, te estás poniendo en riesgo a vos y a todos los que te rodean. Pienses lo que pienses sobre esta pandemia, ya seas del palo de los conspiranoicos, ya seas del palo de los que creen que es solamente una gripe, que es toda una exageración de los medios. Creas lo que creas, no importa. Estamos todos en absolutamente la misma. Quédate adentro de tu casa. Eso es todo, nos reencontramos en el próximo video. Quédense adentro de sus casas, cuídense y cuiden. Hasta luego. Y si no estás suscripto o suscripta, te invito a hacerlo. Y si ya lo estás, desde ya que te agradezco un montón. Nos vemos la próxima. Chau, chau.